Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, ya está dando caña en FIFA 19, ya sabéis, las mejores monedas, al mejor precio y con el código ERNEST, un auténtico descuentazo, todo en la descripción Bueno, venga, 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 que empieza lo bueno, empieza lo bueno ¿Qué tal chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 19, vuelven los equipazos híbridos, cogiendo así un poco lo que nos mola a todos, ¿vale? Madre mía, el equipazo que os traigo hoy con jugadores que os crean muchísimo hype, ojo porque por 100.000 monedas os vais a hacer un equipo brutal Por eso, hoy más que nunca te voy a decir, y si me das un buen like, pero bueno además, fuerte Y también te recuerdo que si no estás suscrito pues tienes un montón por ahí abajo Chicos, lo que os digo, equipazo brutal por 100.000 monedas híbrido de nada menos que 3 liguitas, 3 liguitas Por un lado tenemos la Liga Santander, tenemos la Serie A y tenemos la Liga 1 Ojo con el equipo, como digo, que es que es brutal, ya sé que lo he dicho ya 4 veces, pero de verdad, el equipo es brutal Por cierto chicos, se ha vuelto ya IG Baul, ya sabéis, la mejor página de monedas, ¿vale? Lo tenéis en primera línea de la descripción y debajo las guías de FIFA Fantastic Por si queréis hacer vuestras propias monedas y consejos de proasos del FIFA para aprender truquitos y jugar cada vez un poquito mejor Y también, como digo, tienen un grupo privado de tradeo, que la verdad, creo que os puede venir genial para hacer vuestras propias moneditas Nos vamos chicos al campo, estamos viendo la formación 4-3-3 versión 2 La formación que ha recomendado algún que otro youtuber, como por ejemplo F de FIFA, que estuve viendo que recomendaba esta formación Algún jugador de competitivo también, como es el caso de Aubita y alguno más, me la comentó en privado por Twitter Ya sabes, si no me sigues en Twitter, arrobaernesingame, ¿vale? No tiene perdida Y estamos viendo esta formación en la que vamos a utilizar, como digo, 3 ligas, ¿vale? Vamos a empezar por el portero, como estáis viendo, bueno, he puesto un entrenador de la Liga Santander Que también nos va a venir bien para llegar a ese 100 de química Empezamos con el portero, chicos, donde nos vamos a encontrar al señor Neto, ¿vale? Un portero de 84 de media, un portero que la verdad va bastante bien 6.100 moneditas, 82 de reflejos, 86 de salto, 84 de estirada Un portero, como digo, que va bastante bien, me ha hecho alguna parada muy buena Las estaréis viendo mientras hablo del porterazo del Valencia Así que, bueno, Norberto Neto, que la verdad, gran portero por 6.000, 5.000 Los precios, ya sabéis que han salido los One to Watch Puede que bajen un poquito y puede que cuando estéis viendo el vídeo Pues estén un poco más bajos y la plantilla cueste un poquito menos, ¿vale? Pareja de centrales, ojo con estos dos, chicos Nos encontramos con el señor Gabriel Paulista Aquí lo tenemos y a su lado tenemos a el señor Juan Jesús Que tiene una media baja, como sabéis, de 78 Empezamos hablando de él, del jugador de la Roma, del brasileño, de Juan Jesús 77 de ritmo, 82 de físico, 78 de defensa El guardia es perfecto, es bajo alto, ¿vale? Y bueno, 2.900 monedas, un jugador que la verdad a mí me parece bastante bueno, bastante top Estamos viendo que tiene aceleración 78, velocidad 76 Una fuerza brutal de 82, agresividad 88 Salto también 88, ojo con eso Robos 80, entrada 77, marcaje también 77 Un central que va bastante bien Y que bueno, ahora yo lo fiché por 2.900 Está incluso un poquito más barato, ¿vale? Gabriel Paulista, importante ponerle a este jugador una carta que le suba un poquito el ritmo Ya se ancla, ya se asombra Algo que le suba un pelín el ritmo Porque como veis, no es que tenga un ritmo espectacular Gabriel tiene 73 de ritmo Y estáis viendo 83 en defensa, 80 en físico Y ese Warwick también bajo alto, perfecto, ¿vale? Los Warwick de los centrales muy, pero que muy sanos 3.900 moneditas Estáis viendo este jugador con 82 de fuerza 82 también en accesibilidad 83 en salto 83 también en entradas 84 en robos 82 en marcaje y en intercepciones Un jugador que en cuanto a números de defensa y físico va brutal Como estáis viendo Pero sí que es verdad que como digo, en el ritmo nos puede flojear un poquito más ¿Vale? 71 en aceleración 74 en velocidad Yo, a este jugador le pondría, como digo, una cartita Ya sea de ancla, ya sea de sombra ¿Vale? Algo que... Incluso motor, ¿vale? Algo que le suba el ritmo ¿Vale? El resto Pues lo tiene bien en cuanto a números en defensa Obviamente si le ponéis sombra Pues le va a subir también la defensa Y nos va a venir genial, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos al lateral izquierdo Donde nos encontramos al señor Teo Hernández Una carta que la verdad, pues a mí me gusta bastante Ya lo he probado en varias plantillitas Es un jugador muy top Como estáis viendo, 76 solo de media Pero tiene 92 de ritmo Y además 77 en físico Y 73 en defensa Tiene una fuerza brutal de 81 Que está muy muy bien para defender Para meter cuerpo 76 en robos 79 en entradas Y sobre todo esa velocidad punta de 93 Con aceleración de 90 Como veis es una carta espectacular En cuanto a números de ritmo Y también muy buenos números En cuanto a la defensa y el físico Es verdad que a lo mejor Pues le falla el marcaje Y las intercepciones y tal, ¿no? Pero luego en entradas y robos Está muy muy bien Y además tiene muchísima muchísima fuerza Por lo tanto Teo Hernández Sin duda me parece una carta espectacular Y bueno, además está barato Vale, 3000 moneditas aproximadamente Lateral derecho chicos El señor Rick Karsdorp Este jugador que bueno Estáis viendo 76 de media También de la Roma Lincazo verde con el señor Juan Jesús Y ahí veis 87 de ritmo 74 de físico 72 en defensa Y estamos viendo Que solo vale 1400 moneditas El señor Rick Karsdorp Y bueno, ahí veis 69 solo en fuerza Quizás su pega Pero bueno, 76 tanto en robos Y en entradas Que están muy muy bien Y luego sobre todo Destacamos también Esa velocidad, ¿no? 86 en aceleración 87 en velocidad Si es cierto que quizás Teo es superior a Karsdorp Si que es verdad Que tiene más Más fuerza Tiene más ritmo Pero bueno, Karsdorp La verdad que lo hace También bastante bastante bien Y bueno, pues un jugador Que me ha dado un rendimiento Bastante bueno El de la Roma, ¿vale? El holandés Ahora chicos Nos vamos con el MCD Un jugador que he tenido dudas Pregunté por Twitter Pero bueno, muchos me dijisteis Que rendía bastante bien Y tenéis toda la razón De hecho no le pega mal Aunque creo que no he marcado Ningún gol con él Es el señor Steven En Zonsi, ¿vale? Con carta de sombra Muy importante Porque es lento, ¿vale? Si que ha dado un par de asistencias Goles no ha marcado Pero no le pega mal A pesar de poner 67 Solo en tiro Un jugador que me costó 3.500 Pero creo que lo compré ya Con sombra Muy importante esto, ¿vale? Intentar ficharlo ya Con la carta de sombra Porque todo el mundo Se la va a poner Un jugador que es muy alto Mide casi 2 metros 1.96 Y bueno, como estáis viendo Lo peor es aceleración De 44 Fijaros que tiene 50 de ritmo 81 en defensa 89 en físico Pero claro Aparte de esa velocidad Bastante paupérrima Que le vamos a mejorar Notablemente Como estáis viendo Con una cartita de sombra Nos fijamos en su físico 92 en fuerza Y 87 de agresividad Luego además En defensa va muy bien 80 en robos 81 en marcaje Intercepciones 84 ¿Vale? Como digo, para mí La mejor carta que podéis Aplicarle a Steven en Zonsi Es sombra Sin duda Sin ninguna duda Y luego, bueno, pues Control de balón Tiene 81 Anticipación también Luego es verdad Que la agilidad La tiene muy, 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 muy Baja Pero muy baja Solo 36 O sea, es un jugador Para cortar balón No lo vamos a sacar de ahí Del MCD Pero sí que es verdad Que bueno, pase corto de 79 Que está muy bien Para también Meter de vez en cuando Un pase Y la potencia de tiro Como os decía antes Que la tiene en 79 Es que le pega Bastante bien al balón La verdad Steven en Zonsi Sobre todo vale Para defender Por lo tanto De MCD Ernest ¿Le pondrías de MCD En alguna plantilla? No, imposible Negativo Nunca, jamás ¿Por qué? Agilidad en la B Equilibrio muy en la B Aceleración horrible Velocidad Fatal Pero, pero Como digo De MCD Pues cumple a la perfección Ojo con los MCD Del equipo Ojo No quería yo ponerme agresivo Pero ojo Ojo porque vamos a encontrarnos A El señor Condogbia A A Y el señor Endombele E E Ojo Con estos dos cracks Estos dos mastodontes Estos dos fieras Estos dos figuras Empezamos con Endombele 78 de media 80 de ritmo 83 de regate 75 de pase 77 en físico 70 en defensa El tiro muy en la B En 66 Vamos a ver Subió 5 asistencias En 10 partidos Ojo porque además Es un jugador que tiene 4 de skills Solo 2.700 moneditas Que no es caro ¿Vale? 78 en fuerza 81 en agresividad 73 en robos 73 también en intercepciones ¿Es un jugador que roba balones? Sí ¿Vale? Pero es un jugador Que en ataque también aporta muchísimo Fijaos Es 83 de agilidad 84 en regates Nada menos Pase corto de 79 Por eso ha dado tantas asistencias Pasa muy bien el balón Potencia de tiro de 80 Que está muy bien también Y bueno Esa aceleración de 84 Muy destacable Esa aceleración Porque es un pulmón en el medio El típico jugador Que cuando perdéis el balón Enseguida está encima del rival Yo siempre pongo en las tácticas Presión Tras pérdida Y por lo tanto Se nota muchísimo Cuando perdemos un balón en medio Este tío está encima del rival Siempre Así que en Dombele Muy muy buen jugador Me ha gustado bastante Además el Warrid Alto, alto Como estáis viendo Está por todo el campo Y además Cuatro de skills Al igual que el señor Condogbia Y ahí estáis viendo A Joffrey Condogbia Solo tiene dos de perna mala Eso sí es verdad Que es zurdo cerradizo Pero bueno Un gol Cuatro asistencias 25.000 monedas 4 de skills Y ahí estáis viendo 88 en físico 83 de defensa 79 de regate 76 de pase Y 73 tanto en ritmo Como en tiro Pero ojo porque tiene potencia De tiro 86 Le pega muy fuerte al balón Joffrey Condogbia Además Tiene esa velocidad punta De 76 Que no está nada mal Y bueno Vamos a ver ya Lo que más interesa Pase corto 83 Control de balón 82 Y luego vemos 85 en robos 82 tanto en marcaje Como en entradas Y fuerza Atención 91 Una auténtica bestia Una auténtica bestia Defendiendo Una auténtica bestia Atacando Es verdad que el Warwick De salto normal Por lo tanto No recomiendo Utilizarlo de MCD A no ser que le apliquéis En las instrucciones Que no suba Pero para mí Es un MC perfecto Es verdad que quizá El tiro puede no parecer Muy bueno Pero ojo Porque tiene una potencia De tiro de 86 Simplemente hay que saber Que tenéis que pegarle Fuerte con Condogbia No buscamos el tiro De precisión Vamos a buscar Definir con Con esa potencia Que tiene el Francés El jugador del Valencia Ahora chicos Estamos viendo Que nos queda solo El tridente de arriba Vale Los 3 atacantes Vamos a empezar Con el extremo derecho Que quizá es el de menos nivel De los 3 de arriba Yo creo que es el que menos nivel tiene Hablamos del señor Ángel Ángelito Di María Y estáis viendo 85 de ritmo 85 también en regate 76 de tiro 82 de pase Bueno Vamos a ver La bio primero 3 goles 2 asistencias 5 de skills Pero bueno Como estamos viendo Tiene la fuerza de 60 Muy baja Si es verdad que tiene agilidad 92 que está muy muy bien Regate es 86 Que también lo está Pero ese 72 en definición Quizá lo condena un poco Ese tiro lejano de 77 Tampoco sea muy bueno Pero bueno Potencia de tiro 83 Tampoco está del todo mal Aceleración 86 Velocidad 85 Yo que le he plantado Una carta de catalizador Para subirle El pase Y el ritmo Se nota mucho esta carta Yo la recomiendo 100% Y ahora chicos Nos vamos a la otra banda Al extremo izquierdo Donde encontramos al señor Quincy Promes Ahí estáis viendo 83 de media Esta carta que en principio Dices Bueno No es mejor que Di María Ernest Pues si lo es Si lo es Tranquilos que si lo es 6 goles 3 asistencias 4 de perna mala 5 de skills Warwick alto bajo 90 de ritmo 83 en regate 83 también en tiro 78 de pase Vemos ya los atributos Chicos La fuerza también la tiene muy baja La tiene en 61 Pero 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 Yo le he plantado Esta carta De arquitecto Que le sube el pase Y el físico Creo que el resto de cosas No hay que subírselas Por eso creo que la carta de arquitecto Le puede venir muy bien Porque si os fijáis Le sube 10 de fuerza Pero además le sube muchísimo En el tema de pase Pase corto 78 tiene Pues le subes más 10 El pase largo también Todo en general Vale Le subes un poquito La carta de arquitecto Creo que le va muy bien A Quincy Promes También podéis ponerle Algo que le suba Por ejemplo el tiro Pero bueno El tiro no lo tiene mal Definición 86 Potencia de tiro 82 Tiro de gano 83 Y ojo porque además Aparte de tener 5 de skills Es súper rápido Tiene 89 en aceleración Y 91 en velocidad punta Es muy rápido Quincy Promes Es una bestia Desde luego es de los mejores Extremos izquierdos De la Liga Santander Sin duda Y bueno Ahí estamos viendo Que tiene una línea naranja Con Condogbia Y tú ahora vas a decir Hombre Ernest Esto es muy difícil De hacer una híbrida De 3 ligas Con esta formación ¿No? Tranquilos El señor Depay No os lo va a arreglar Absolutamente todo Fijaos Que maravilla Ya me ha costado bastante Hacer este equipo Por eso quiero que reventéis El like Es que fijaos Que todo 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 Se queda con 10 De química Jugando los 10 partidos Todo Con 10 De química El señor Memphis Depay Que tiene estos números 88 en ritmo 83 en regate 81 en tiro 78 de pase y ojo 79 en físico 10 partidos 10 goles Y 3 asistencias A gol por partido Para mí El mejor delantero centro Que he probado por ahora ¿Vale? Sin ninguna duda Tiene 5 de skill Tiene 3 de pierna mala Diestro potente Tiene 80 en fuerza Yo además Ojo le he puesto al con Subo un poquito el tiro Le subo un poquito el ritmo Y le subo un poquito la fuerza Tiene incluso más fuerza Tiene 85 Si le sumamos Lo de la carta Pero bueno Yo ya sabéis que hablo de las stats Siempre sin aplicar químicas 80 en fuerza 84 en control del balón 85 en regates 82 de agilidad Precisión de falta de 88 Aunque yo no le suelo pegar directo Pero bueno Potencia de tiro de 87 Que si encima le ponéis una carta Que mejore el tiro Imaginaos Posicionamiento de ataque 83 Tiro lejano de 81 Que está también bastante bien Y ojo aceleración 89 Y velocidad punta 87 Muy bueno Memphis Depay Se ha hinchado a goles Como habéis visto Como estaréis viendo también En las repeticiones Y bueno al final Se nos queda un equipo Bastante bastante sano Con una defensa muy completa Bastante rápido Quizá como digo Le pondría una carta Que le suba el ritmo a Gabriel Luego en Zonzi En el medio Es un poco lento Pero bueno Al final roba muchísimo balón Y para rápido además Ya tenemos a Endombele A la izquierda Tenemos a Condogbia Que es un seguro de vida Funciona genial Y por último Este tridente Que quizá dimaría Es un poco lo más flojo Digamos de los tres Que hay en punta Pero Promes y Depay Son unos auténticos chetados Por lo tanto Os recomiendo Encarecidamente Que probéis Este auténtico Equipazo Chicos por solo Si si Ya sé que muchos diréis Hombre Ernest Solo solo No es caro 100.000 monedas Pero creo que a estas alturas Si os habéis movido bien Si habéis tradeado Si habéis abierto algún que otro sobrecito Creo que 100.000 monedas Ya va a tener la mayoría de la gente Aún así Mañana se viene un equipo Un poquito más barato Y si no te quieres perder ese equipo Ya digo un poquito más barato Será de unas 70.000 moneditas Recuerda vale Suscríbete al canal Porque en total Es gratis Y así no te pierdes nada Y también te invito A que revientes el botón de like Porque no es tan fácil Hacer plantillitas híbridas Este año todavía no conocemos Bien todas las cartas Los links verdes y demás Y me ha llevado bastante rato Formar este auténtico equipazo Con una formación además Que va bastante bien este año Como es la 4-3-3 Versión 2 Así que como digo Tres ligas Un equipo muy original Un equipo que además utiliza Dos chetados Como son Depay y Promes Y además Incluimos a ese Di María Para tener tres atacantes Con cinco estrellas De filigranas Creo que es un equipazo Creo que es brutal Y creo que se merece Como 3.000 likes Y bueno pues nada más Eso ha sido todo Espero que te haya gustado Espero que te haya entretenido Un saludo Y como siempre digo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao